En nombre de mis compañeros queremos agradecerles este acto conmemorativo a los 32 años de lo que fue la Questa de Malvinas. En especial, estas palabras son dirigidas en agradecimiento a la dirección de la escuela, que con esta placa que nos hemos descubierto, nosotros nos vamos a sentir eternamente orgullosos y reconocidos como soldados y como héroes de la patria por haber defendido nuestro territorio. Pasarán generaciones, como dijo la directora, que cada vez que lleguen al establecimiento van a ver nuestros nombres y donde van a ir preguntando quiénes fueron ellos y a medida que va pasando el tiempo le van a decir nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, bueno, su abuelo, bisabuelo, es un héroe de la patria por haber defendido el territorio norte. Un agradecimiento muy especial para toda la dirección del instituto del establecimiento. En nombre de todos los compañeros. Y como terminaba recién el video, que decía que hay que hacerles entender a los ingleses, bueno, el deseo nuestro, que por medio de cancillería y del gobierno y los políticos, bueno, en forma diplomática se recupere la soberanía de nuestras islas y que no sucedan más estos acontecimientos como es una guerra, que es un dolor que perdura para toda la vida y para toda la familia. Muchísimas gracias.